Eja, empezó la noche con el toque mestizo Esa, Sergito, baldeos en la guitarra Así es, así es Todo de bien de nada permanece Las tradiciones reviven cosas de ayer Y al embrujo de las reminiscencias Cobran el tanto intentando renacer Solar muriendo diste paso a la quinta Hoy no hay portero ni alambre para atender Y tus cifras cambiaron por letras Y hasta el baño tiene doble B Y tus cifras cambiaron por letras Y hasta el baño tiene doble B A la humilde quincha reemplazó el ladrillo Y su arrogancia no entendió Las confidencias del bordón Las criollas fiestas en el vecindario Tapan la antena de un gran televisor Callejón de barrio Callejón de barrio, tus mil quitas sueños Y hacen marchitas a la sombra de un rincón Sin rumor surgirán más quintas con sus pretensiones Tú eras sincero, mi viejo callejón ¡Esa guitarrita! ¡Sergio Baldeos es esa guitarra! ¡Qué bonito que suena! Todo de bien y nada permanece Las tradiciones reviven cosas de ayer Y al embrujo de las reminiscencias Cobran el canto intentando renacer Solario muriendo diste paso a la quinta Hoy no hay portero ni alambre para atender Y tus cifras cambiaron por letras Ya está el baño tiene doble B A la humilde quincha reemplazó el ladrillo Y su arrogancia no entendió Las confidencias del bordón Las criollas fiestas en el vecindario Taban la antena de un gran televisor Callejón de barrio tus mil quitas sueños Y hacen marchitas a la sombra de un rincón Sin rumor surgirán más quintas con sus pretensiones Tú eras sincero, mi viejo callejón 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 Tú eras sincero, mi viejo callejón